hola bueno cada vez estoy más alemanizada ya tengo mi me compré mi chalcito no bufanda o pañuelo con sus anclas ves ya soy marinera poco a poco ya me voy adaptando bueno esta es una parte de la vestimenta de lo más normal acá lo usan hombres lo usan mujeres lo usan niños todo el mundo usa esto yo no sabía cuál era la razón pero creo que es moda y bueno te vengo a presentar la delicia más mi vicio este es un bretsen es no sabes es un pan delicioso y tiene acá trocitos de sal vez acá antes la sal era oro en polvo imagínate era un lujo tener sal en este lugar porque bueno con eso como no había refrigeradoras bueno la sal la usaban para sacar la carne toda una historia pero el tema es hablar de este bretsen que viene de bavaria para nosotros es bayern acá es bavaria tiene sus banderitas así tipo rombos blanco con celeste por si casualidad ves una bandera ya sabes que esa es y bueno ellos los hicieron este pan y lo combinan con una salchicha blanca se llamaba es burs y es una delicia así que te lo presento para que lo conozcas cuando vengas por acá o alguien te pueda presentar este pan ya sabes que se llama bretsen eres y bueno lo hacen con una tira grande como si fuera un churro y después lo amarran y le hacen un nudo y sale este bretsen doble nudo uno por acá y el otro que ya me lo comí como piensen